Estuvimos en los primeros días de esta semana reunidos con distintos funcionarios del Gobierno Nacional, también estuvimos con Carlos Heller, que es el presidente del Banco Credit Coop, con gente del Gobierno Nacional, estuvimos con Domingo Ahumada, que es el Secretario de Vivienda, también estuve con Gustavo Marconato, que es el Secretario de Hacienda, sería el segundo de Alfonso Prat-Gay. Estuvimos con Carlos Guberman, que es el Director Nacional de Administración del Ministerio del Interior, y después también con otros funcionarios, digamos, de segunda o tercera línea de los distintos ministerios, siguiendo de alguna forma de cerca todos los expedientes que hemos iniciado con el Gobierno Nacional, los proyectos que hemos presentado para ver en qué situación están, también estuvimos viendo lo de Lenosa. A ver, como dice el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Nosotros tenemos claro, y nos lo han dicho los funcionarios también, ayer, que periódicamente el Intendente tiene que estar en Buenos Aires para ir viendo cómo van las gestiones, cómo van los trámites, porque si no a veces pasa que un expediente está en una oficina y resulta que le faltaba un papel, una firma, un presupuesto, y si vos no fuiste, te podés enterar a los dos años de que no avanzó por tal cosa. Nosotros justamente lo que queremos hacer es que todos los proyectos que hemos elevado se puedan concretar, y para que se concrete uno tiene que estarle encima. A Dios, gracias, nos atienden, nos atienden funcionarios de pesos, ya digo, el Secretario de Vivienda, el Secretario de Hacienda, creo que ya la semana que viene vamos a tener otra reunión con gente del Ministerio de la Producción, y vamos a ir a retirar el convenio que estuvimos chequeándolo en estos días también, el convenio con Ferrocarril Argentino, por la cesión de la cantidad de durmientes que habíamos pedido, que creo que eran alrededor de 9.500 durmientes, 9.000 nuestros de rieles, que nos van a servir para solidificar la zona de Barranque, y también para hacer algunas otras cuestiones que tiene prevista en el municipio, que no se lo han cedido a ninguna comunidad. En estas cuestiones tenemos, claro, el Gobierno Nacional no hace diferencias de cuestiones políticas para nada, no nos preguntan de qué espacios vamos, cómo llegamos, nosotros tampoco de alguna manera le hemos manifestado que hacemos ninguna cuestión de privilegio con respecto al espacio político, sabemos que venimos a tratar de resolver los problemas de nuestra ciudad, lo hacemos con la provincia a través del senador, generalmente la gestión en la provincia la lleva más adelante el senador, nosotros estamos encima de Germán, pero él el nexo con la provincia, los ministros vienen seguidos acá, en Buenos Aires es lógico que se tenga que llegar el intendente, y a Dios gracias nos van abriendo las puertas, yo creo que viene un año 2017 muy promisorio para la ciudad en lo que se refiere ahora, así que muy contento. Por eso te decía, las cuestiones que tuvimos, tuvimos en hábitat por el desarrollo que tiene que ver con una cuestión con barrio Luz Uriaga, también estamos viendo alguna cuestión de pavimento, estamos viendo el tema de una readecuación de lo que fue el monto para lo que era 9 de julio, para lo que es la urbanización de 9 de julio, para que pueda alcanzar para terminar todas las obras que se habían previsto, dado que la inflación, cuando se dieron esos montos, la inflación lo superó, pero bueno, también esa cuestión el gobierno nacional la está atendiendo las distintas obras que se están realizando, así que también estuvimos en el Ministerio del Interior, en la DINAPREM, porque queremos que nos hagan un proyecto con respecto a lo que tiene que ser la cuestión pluvial de Villa Conteción, para que toda esta cuestión de las inundaciones y de la lluvia nos genere toda esta zozobra que no ha pasado durante muchísimos años, entonces la idea es que vengan especialistas a hacer un estudio y a partir del estudio hacer un proyecto ejecutivo de cómo vamos a resolver las cuestiones de las inundaciones hacia futuro y también estamos trabajando con el gobierno nacional y con la DINAPREM para que nos establezca personas para ir generando todo lo que tiene que ver con el plan estratégico, más allá de que nosotros estamos haciendo un plan de ordenamiento territorial, muchísimas cuestiones que hay que estar, hay que viajar, hay que, como decía siempre, construir sueños, gastar caminos, pero a Dios gracia nos están atendiendo y como le digo yo a los funcionarios, yo no vengo por la foto, porque si no la gente me va a decir, y mucha foto, mucha foto, pero bueno, la gente tiene que entender que todo es un proceso que va a llevar su tiempo, pero Dios mediante calculamos que el año que viene se van a empezar a ver todas estas realizaciones.